Con la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche ha fortalecido su atención. Lo anterior fue precisado por Yosara Zapata Dorantes, directora de Sanafarm Vida Nueva, quien manifestó que en los últimos meses se ha detectado a menores de 7 y 8 años que ya ingieren bebidas alcohólicas. Se ha aumentado la cantidad de ingresos en adolescentes en el proceso de tratamiento. Haciendo un balance entre 2015 y 2016, al inicio de la administración se incrementó el doble de pacientes dentro de la institución. Indicó que en Sanafarm, a diferencia de otros años, no solo se brinda atención a menores de edad y a jóvenes, sino también a adultos. Comentó que tan solo en el 2016 se otorgaron 1.618 consultas tanto a adultos como a niños, adolescentes y jóvenes. En el modelo de tratamiento, lo que se hizo por parte de consultas médicas y psicológicas, se dio en aproximadamente 1.618 consultas y atenciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente es para menores de edad, sino también para adultos. Con imágenes de Roberto Espinosa e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!